Los tsunamis, la más mortífera demostración de fuerza del océano, o las gigantes con una inmensa potencia, formidables, imparables, inmortales. La destrucción alcanzó a cientos de kilómetros de línea costera. Viajaremos por el mundo en nuestra investigación en busca de los tsunamis más destructivos. A cual más devastador que el anterior, más potente y más cerca de convertirse en un megatsunami, una ola gigante que no entraría en los libros de récords, sino que los borraría del mapa. Ninguna costa del planeta se encuentra a salvo de los tsunamis, producidos por masivos desplazamientos de agua. Sus desencadenantes son fenómenos naturales de gran potencia, como los terremotos, las erupciones volcánicas o los corrimientos de tierra. Los tsunamis son muy diferentes de las típicas olas que recorren los mares del planeta. Pueden alcanzar una velocidad de más de 800 kilómetros por hora. Y pueden tener un tamaño de miles de kilómetros cuadrados sobre la superficie oceánica. Golpean con una enorme masa a velocidades terroríficas. La forma más común de medir su altura se denomina run-up, que es el punto más alto de impacto de las olas sobre el terreno. Cada uno de los tsunamis que estudiaremos tendrá un run-up superior al del anterior. En el último siglo, casi 100 tsunamis han azotado las costas del mundo. Han dejado cientos de miles de víctimas y causado daños materiales por valor de miles de millones de euros. Sin embargo, estos no son los tsunamis más impresionantes de la historia. Los científicos han encontrado indicios de que en el pasado se produjeron tsunamis aún mayores. Los mega tsunamis. Se les ha llegado a denominar sucesos destructores de civilizaciones. Los expertos creen que seremos testigos de un mega tsunami en el futuro. Para entender su potencia, su escala y su magnitud, examinaremos cinco de los tsunamis más destructivos de los últimos 60 años. Cada uno con sus características y su historia nos acercará un poco más a una gran catástrofe. Hawái es un paraíso tropical que atrae a millones de turistas. Sin embargo, esta isla del Pacífico guarda un oscuro secreto. Ha sufrido más tsunamis que cualquier otro punto del planeta. El archipiélago de Hawái, situado en mitad del océano Pacífico, es punto de confluencia de todos los tsunamis que se originan en el Pacífico. El cinturón de fuego es una volátil zona de fallas que rodea a la placa oceánica pacífica. El 90% de los terremotos del mundo se producen aquí. Los terremotos son la causa más común de los tsunamis. Así que a Hawái le llegan tsunamis a menudo, desde todas las direcciones. Hubo tsunamis en 1837, 1868, 1877, 1923, 1946 y en el 52, 57, 60 y 64. Estos datos convierten a la isla en la capital de los tsunamis del Pacífico. Dos y veintiocho de la mañana, uno de abril de 1946. Un terremoto de magnitud 8,1 sacudió las islas aleutianas en la costa de Alaska. Una enorme capa de fondo marino se quebró y desplazó una columna de agua hacia la superficie. Se formó una ola gigante o tsunami que avanzó hacia Hawái a casi 800 kilómetros por hora. A 3.800 kilómetros en la pequeña aldea de Laupa-Joe-Joe, los niños y sus maestros se disponen a empezar sus clases diarias. Marsu McShane era una de las maestras. Estábamos en casa. Y los Arkeona, los vecinos de la casa que estaba ahí, llamaron a la puerta y nos dijeron, salid a ver qué mar en moto. A primera vista parecía engañosamente inofensivo. Parecía que el océano hubiera succionado el agua, como cuando quitas el tapón de una bañera y que después la hubiera vuelto a escupir. Nos dijimos, ¿esto es un maremoto? Pues no es gran cosa. Lo que Marsu no sabía es que los tsunamis no están formados por una sola ola. Avanzan en lo que se conoce como tren tsunami, un grupo de olas de diferentes tamaños. Las primeras olas no suelen ser las mayores. Así que lo que parece una ola inofensiva sería el anticipo de algo muchísimo mayor. Y entonces volvió a hacerlo. Y esta vez se retiró mucho más. Y entró más adentro. Y pensamos, un maremoto doble. Qué interesante y qué raro. Mientras el lago se retiraba de forma extraordinaria hasta 152 metros, Marsu y sus amigos posaron para una fotografía. Marsu estaba encandilada por aquello mientras se acercaba una tercera ola a la orilla. Mis palabras fueron, ojalá esta sea bien grande. Y se fue acercando. Y fue cuando nos preocupamos por primera vez. El tsunami se acercaba a la costa como un gran tren de mercancías. La cresta de la ola redujo la velocidad mientras que la cola siguió empujando. La energía de la ola se comprimió y la obligó a mantenerse por encima de la superficie. Iba creciendo. Así que tiramos la cámara y entramos corriendo. Recuerdo el agua rompiendo las ventanas y el tejado cayéndose. La ola arrastró a Marsu como si fuera una muñeca de trapo. Primero hacia dentro de la escuela y luego de pronto hacia Mar adentro. Y supe que iba a morir. Marsu pasó las siguientes nueve horas flotando entre los escombros hasta que fue rescatada. Fue la única superviviente. Todos los demás murieron. En la escuela, 16 niños y 5 profesores perdieron la vida. Sin embargo, el tsunami aún no había terminado. A 37 kilómetros de Laupajoejoe, el tsunami sorprendió a la ciudad comercial de Hilo Bay. El tsunami destruyó casi 500 hogares y locales comerciales y dejó tras él 96 muertos y cientos de heridos. Según los informes del tsunami de 1946, este atravesó el rompeolas con toda facilidad, pasando por encima de él e inundando luego toda la ciudad. Otros describen cómo los edificios reventaban al paso del agua. Walter Dudley es oceanógrafo en la Universidad de Hawái, en Hilo Bay. Lleva más de 20 años estudiando los tsunamis. Uno de sus hallazgos más significativos ha sido determinar que la fuerza destructiva de los tsunamis no es solo producto de la ola en sí misma, sino también de lo que hay bajo ella. Una de las características que los convierte en un fenómeno tan interesante es que son todos diferentes. A medida que se desplazan por el océano, se ven afectados por el lecho oceánico que tienen debajo. Las olas se refractan y cambian continuamente. Y cuando llegan a la orilla tienen aún más fuerza. No hay dos líneas costeras iguales. Cada una tiene su propia topografía submarina y esta afecta a las olas de un modo distinto. En Hilo Bay, el factor determinante fue la forma redondeada de la bahía. Imaginemos una bañera y un niño pequeño que mueve el agua hacia delante y hacia atrás hasta que llega un momento en el que el agua coge una cierta velocidad. Las dos primeras olas que alcanzaron la bahía de Hilo Bay provocaron un movimiento oscilante del agua. La tercera ola se combinó con las dos anteriores hasta formar una ola mayor y mucho más destructiva. Se llevó por delante toda la fachada de la ciudad que daba al mar y parte del centro. Levantó las vías del tren y las retorció como churros. La tercera ola alcanzó una altura de Ranab de nueve metros y destruyó la mayor parte de la costa de Hilo Bay. Sin embargo, solo 15 años después del desastre de 1946, Hawái volvió a sufrir el azote del tsunami. Una ola mucho mayor que la anterior desafió a la lógica y devastó Hilo Bay una vez más. El 22 de mayo de 1960 se produjo el mayor terremoto del que haya mediciones científicas. Ocurrió en las costas de Chile. Mil kilómetros de lecho marino se quebraron dando paso a un tsunami de proporciones monstruosas. La ola era tan grande y potente que atravesó todo el Pacífico empotrándose contra Hawái en su avance. Esta vez los medios técnicos implantados tras el terremoto del 46 advirtieron a los habitantes de Hilo Bay con cinco horas de antelación. sin embargo el aviso sirvió de poco. En los 12 años precedentes tres de cada cuatro alarmas resultaron ser tsunamis muy pequeños. Así que en vez de inspirar miedo lo que inspiraban las alarmas era curiosidad porque un pequeño tsunami es fascinante y todos se acercaban a verlo. Aunque los servicios de protección civil pidieron que se evacuara la zona hubo muchos entre los que me cuento que fuimos a ver lo que pasaba. El agente inmobiliario Alinoy como muchas otras personas creyó que la ola no llegaría a la bahía debido a que se acercaba por el sudeste y Hilo Bay estaba situada al norte pero se equivocaban. Poco después de la medianoche llegó la primera ola. Se escuchaban los gritos de la gente mientras se los llevaba a la ola. fue una experiencia horrible aún tengo en la cabeza sus gritos y la impotencia por no poder hacer nada. Sonaba como varios trenes sobre una vía como un rugido se oía el choque de las casas unas contra otras es difícil de explicar es un sonido que no quieres volver a oír jamás fue terrible la pesadilla continúa cuando llega el alba y se comprueban los daños 61 muertos y más de 700 edificios destruidos son muy dañados el tsunami de 1960 cogió por sorpresa a los habitantes y a los expertos después de investigar los científicos descubrieron el aspecto más relevante de este tsunami a medida que la ola avanzaba hacia las aguas cristalinas del sudeste de la isla el corazón del tsunami redujo la velocidad mientras que la capa exterior seguía desplazándose lo que provocó que la ola envolviera toda la isla luego como en 1946 la forma natural de la isla potenció la fuerza destructiva del tsunami esta vez la ola más grande tenía un run up de 10,5 metros un metro y medio más que la ola de 1946 pero el monstruoso tsunami no afectó solo a Hawái recorrió miles de kilómetros a través del pacífico y azotó todas las costas que encontró a su paso incluida la de Japón donde murieron 122 personas los tsunamis tienen mucha potencia y en su desplazamiento por el océano pierden muy poca energía cuando llegan a la costa toda su fuerza se desata los tsunamis de 1946 y de 1960 dieron más datos a los científicos sobre la potencia y el complejo comportamiento de estas olas gigantescas pero cuando un tsunami local azotó las costas de Japón sus olas fueron más potentes y destructivas que las de los tsunamis de Hawái en el 46 y el 60 juntos no hubo tiempo para evacuar después hablaremos de un tsunami que combina un impacto súbito con un tamaño impresionante dando lugar a un desastre como hemos dicho los tsunamis de 1946 y de 1960 alcanzaron alturas de 9 y 10,5 metros formados e intensificados por el fondo oceánico y la forma de la costa azotaron las comunidades isleñas con una fuerza inesperada sin embargo existe otro lugar azotado a menudo por los tsunamis al que una ola mayor y más mortífera golpeó sin previo aviso después de Hawái Japón es la zona con más presencia de tsunamis del pacífico los japoneses se han enfrentado con olas gigantes en tantas ocasiones que de hecho ellos crearon el término tsunami que significa ola en el puerto para describir estos acontecimientos terroríficos estas olas pueden llegar desde zonas tan lejanas como Chile o desde puntos a 80 kilómetros de la costa son estos últimos los que encierran un mayor peligro llegan a la costa pocos minutos después de formarse y tienen una potencia extraordinaria 10 y 17 de la noche 12 de julio de 1993 un terremoto de magnitud 7,8 hace temblar el fondo marino en las costas de Hokkaido el epicentro se encuentra a unos 80 kilómetros de la pequeña isla de Okushiri y genera uno de los tsunamis más destructivos que haya sufrido Japón el pescador Jiro Adachi de la aldea Aonae sabe de tsunamis ha sobrevivido al tsunami que alcanzó Okushiri hace 10 años cuando Jiro sintió el terremoto supo que era probable que se formase un tsunami rápidamente sacó a su mujer y sus hijos de su casa en la costa y subieron al coche mientras él cerraba la llave del gas Jiro actuó muy rápido pero no lo suficiente cuatro minutos después del terremoto la primera ola de 15 metros arrastra a Jiro con una fuerza asombrosa empezó a arrastrarme mar adentro me agarré a algo no dejaba de pensar en que debía correr hacia las montañas Jiro no sabe cómo logró llegar a tierra firme y subir a una colina cercana en sólo unos terroríficos instantes la ola gigante destruyó 80 casas y cabañas de pesca sin embargo el peligro aún no había terminado en la oscuridad llegó la segunda ola y destrozó los restos de casas barcas coches y camiones el gas de las tuberías rotas provocó incendios Aonai quedó aislada Jiro y los demás supervivientes corrieron a socorrer a los heridos oíamos a personas que pedían ayuda gritaban socorro socorro oí muchas voces de niños y mujeres de repente entre los gritos de auxilio Jiro oyó algo que le hizo estremecer oí una voz familiar entre el rumor de las olas y grité ¿eres tú Akan? ¿eres tú? y oí papi oí como me llamaba en la oscuridad su hija pequeña estaba perdida entre las olas tras salir de la casa la primera ola había alcanzado a la familia de Jiro de Jiro en el coche y los había arrastrado mar adentro Jiro buceó en las turbulentas aguas normalmente soy un buen nadador pero aquello era muy difícil a veces no conseguía avanzar nada y otras veces el mar me empujaba de repente hacia atrás milagrosamente padre e hija consiguieron alcanzar la orilla siete horas más tarde los guardacostas encontraron a la mujer y el hijo de Jiro a muchos kilómetros de la costa agarrados a restos flotantes al amanecer el poder del tsunami se hizo evidente la mayor parte de Aonai quedó destruida había muchos incendios y casi toda la flota pesquera se había perdido 437 casas desaparecieron y más de 800 sufrieron graves daños murieron 198 personas este desastre planteó un misterio a los científicos las dos olas que destruyeron la ciudad provenían de direcciones completamente diferentes la primera ola vino del oeste donde estaba el centro sísmico y solo tuvo efectos sobre el sur de Aonai sin embargo la segunda ola provenía del este en dirección contraria al origen del tsunami la segunda ola llegó 10 minutos más tarde y afectó a toda esta zona de Aonai la primera ola que alcanzó la costa oeste de Okushiri llegó directamente desde el terremoto pero luego como en Hawái el tsunami envolvió a la isla y creó una segunda ola que arrasó a Aonai desde la dirección opuesta sin embargo este efecto no explica por qué el tsunami azotó Okushiri con tal fuerza el motivo es su proximidad al fenómeno que dio origen al tsunami cuando se genera un tsunami este se expande como las ondas en un estanque a medida que las ondas se expanden la energía se transmite por un área mucho mayor cuanto más cerca está el origen del tsunami más concentrada está la energía Okushiri se encontraba a sólo 80 kilómetros del origen así que los efectos de la ola gigante fueron fatales al norte de Aonai las olas alcanzaron una apabullante altura de 31 metros hoy el legado del tsunami de 1993 son estos muros de cemento estos muros de 11 metros que se extienden a lo largo de casi 14 kilómetros de costa custodian la isla las compuertas de acero protegen la desembocadura del río y el puerto está reforzado con bloques de hormigón para reducir el impacto de las olas estas medidas contra las fuerzas de la naturaleza son mayores de lo normal por razones obvias la fuerza con las que se enfrentan son completamente diferentes las olas normales se forman por transferencia de energía del viento a la superficie del mar los tsunamis son generados por colosales transferencias de energía incluso los vientos más potentes provocan olas que no superan los 100 metros de longitud de cresta a cresta los tsunamis pueden alcanzar longitudes de onda de cientos de kilómetros cuando comienzan no hay quien los pare en un experimento único los expertos japoneses tratan de medir el impacto de los tsunamis en este laboratorio de Canabaga los ingenieros usan el mayor tsunami creado por el hombre para diseñar estructuras costeras más eficaces esta máquina puede generar olas de más de 3 metros y expedir 300 metros cúbicos de agua en ráfagas de 180 metros de longitud de onda queremos determinar las características de la fuerza del tsunami en cada situación y construir los edificios conforme a ellas Taro Arikaba dirige este equipo que mide la fuerza de los tsunamis en simulaciones controladas este tsunami no llega al metro de altura y sin embargo tiene una potencia destructora de una tonelada por metro cuadrado para demostrar la fuerza de los tsunamis Arikaba se sitúa en la zona de impacto sin cuerda de los tsunamis sería arrastrado por este tsunami en miniatura los grandes tsunamis son mucho más poderosos este de 2,4 metros golpea con una fuerza de 10 toneladas por metro cuadrado incluso después del primer impacto el oleaje sigue conservando una potencia de 4 toneladas por metro cuadrado el tsunami de Okushiri era mucho más alto y cientos de veces más potente los científicos creen que sus estudios llevarán a la construcción de estructuras más resistentes capaces de resistir los azotes de futuros tsunamis si conseguimos reducir la potencia en un principio la fuerza que le quede al tsunami cuando llegue a la costa no será tan destructiva lo ocurrido en Okushiri muestra lo devastador que puede ser un tsunami local la ola golpea con fuerza inusitada y demasiado rápido para reaccionar sin embargo este desastre fue eclipsado por un tsunami mucho más grande y mortal una ola generada por un terremoto tan potente que sacudió todo el planeta una ola que nos acerca al desastre definitivo el tsunami que azotó Okushiri Japón se produjo a 80 kilómetros y alcanzó los 31 metros de altura mató a 198 personas y prácticamente destruyó el pueblo pesquero de Aonae sin embargo no es nada si lo comparamos con el tsunami más mortífero ocurrido en tiempos modernos 7 y 58 de la mañana 26 de diciembre de 2004 en las profundidades del océano frente a las costas de Sumatra en Indonesia 1200 kilómetros de grietas en la tierra dan origen al segundo mayor terremoto del que se tienen datos el terremoto de magnitud 9,3 destruyó edificios y vidas humanas sin embargo es solo el anticipo de lo que será un horrible desastre un tsunami sin precedentes avanzó por el océano índico y arrasó 12 países como en Okushiri los efectos locales son los más inmediatos y devastadores apenas 16 minutos después del terremoto y a solo 250 kilómetros de su epicentro olas de 35 metros llegan al norte de Sumatra la capital Banda H desapareció más de 160.000 personas perdieron la vida el ingeniero de costas José Borrero llegó a Banda H cuatro días después de la catástrofe he visto los daños que causan los huracanes las inundaciones y los tsunamis pero esto es lo peor que he visto en mi vida ha sido de una magnitud impresionante el 70% de los edificios de Banda H desaparecieron más de 70 kilómetros de línea costera acusan el paso de las olas de más de 30 metros la destrucción ha alcanzado a cientos de kilómetros de línea costera no ha afectado a zonas aisladas sino a toda la costa y a toda la ciudad de Banda H una hora después de que Banda H fuera reducida a escombros el tsunami alcanzó Tailandia una muralla de agua engulle las casas y los hoteles murieron más de 8000 personas 2000 kilómetros hacia el oeste en la isla de Sri Lanka 100.000 millones de toneladas de agua inundaron la tierra acabaron con 35.000 vidas humanas y dejaron sin hogar a medio millón de personas en total casi 230.000 personas murieron en el tsunami más devastador del que se tiene noticia la cifra de muertos es superior a la provocada por todos los tsunamis de los últimos 300 años juntos la fuerza del terremoto que causó el tsunami fue asombrosa el nivel del mar de todo el planeta subió una décima de milímetro todos los rincones de la tierra se desplazaron al menos un centímetro mientras los científicos luchan por comprender la enormidad del fenómeno sale a la luz una extraña anomalía que se cobró un precio adicional amanece el 26 de diciembre en las tranquilas orillas de Gaul en Sri Lanka los turistas británicos Camila y Dominic Welby duermen en un bungalow con Héctor su hijo de 11 años de repente un ruido extraño despierta a Dominic salí a la terraza y me di cuenta de que el agua que debía estar en marea baja llegaba hasta la pared del jardín Dominic estaba observando sin darse cuenta uno de los primeros signos del tsunami al principio de su formación la base del tsunami llamada ola negativa se desplazó hacia Tailandia e Indonesia mientras que la cresta llamada ola positiva se dirigió hacia Sri Lanka cuando la base de una ola llega primero a la orilla la gravedad succiona el agua haciendo que baje el nivel del mar cuando la cresta de la ola llega primero parece una inundación y eso es lo que vieron los Welby no sabía lo que era pero en aquel momento el suelo explotó explotó el tsunami destrozó el bungalow la fuerza del agua era extraordinaria si pensamos que nos elevó nos lanzó de la cama como si nada y luego parecía que estuviéramos dentro de una lavadora fue impresionante la pareja cogió a su hijo y se encerró en el cuarto de baño la intensidad de la ola llenó la cabina de la ducha el agua lo inundaba todo mientras intentábamos recoger nuestras cosas bajo la presión del agua las paredes del baño empezaron a ceder Héctor quedó atrapado bajo el bloque de cemento luchando por mantener la cabeza fuera del agua pensar que mi hijo iba a morir antes que yo creo que no hay nada peor una tercera ola se cierne sobre la cabeza de Héctor le quedan pocos segundos de vida sin embargo en vez de sumergirle milagrosamente levanta el bloque de cemento de sus pies si lo deja libre la ola que ha causado tantas muertes esta vez ha salvado una vida sin embargo la particular conducta del tsunami casi siempre resulta mortal con sus avances y retrocesos miles de millones de toneladas de agua arrastran peligrosos escombros maderas metales y vehículos la tercera ola convirtió Gol en una de las zonas más dañadas de la nación mientras los habitantes de Sri Lanka intentan recuperarse científicos como Jane Goff llegan al país una de las cosas más difíciles cuando llegas a la zona es que tú vas a estudiar el tsunami desde un punto de vista científico es muy importante investigar pero está rodeado de una tragedia humana y es difícil que consigas aislarte del desastre entre el horror Goff y sus colegas descubren una singularidad la tercera ola Gol estaba recuperándose tras ser azotada por dos olas cuando de repente ¡bam! a los expertos les intriga cómo y por qué la tercera ola había golpeado a Gol de dónde provenía la primera pista del misterio llegó al estudiar el mapa mundi Sri Lanka se encontraba directamente en la línea de acción del tsunami Sri Lanka estaba en el punto de mira de un fusil cargado la segunda pista llegó después de un concienzudo análisis del singular comportamiento del tsunami este tsunami fue tan enorme que llegó a Sri Lanka y continuó su camino hacia las costas de África pero por el camino chocó con las Maldivas una gran cantidad de energía fue reflejada desde las Maldivas y golpeó en primer lugar a Gol el tsunami era tan potente que su energía reflejada originó una tercera ola que retrocedió durante 800 kilómetros a través del océano Índico casi 4000 personas perdieron la vida en la región de Gol la tragedia confirmaba las teorías de los científicos sobre el increíble poder de reflexión de los tsunamis para los científicos el tsunami del océano Índico fue una enorme fuente de datos muchos de los cuales siguen analizándose es difícil de determinar cuáles son los nuevos datos que nos ha suministrado este tsunami pero te puedo decir que son muchos por lo menos hemos aprendido que no sabemos mucho de los tsunamis y que hay mucho trabajo por delante los vuelve aprendieron que la vida es frágil y valiosa para dar las gracias por su supervivencia y en memoria de los que perdieron la vida han creado en el Reino Unido una fundación que recoge fondos para los damnificados hasta el momento han recaudado 20.000 euros para los habitantes de Gol sin embargo hay muchas preguntas sin respuesta acerca del tsunami del Índico una de las más importantes es como las olas alcanzaron una altura de 35 metros muchísimo más que lo que parecía físicamente posible en un tsunami provocado por un terremoto no obstante por muy grande que fuera este último tsunami los hay de mayor magnitud los corrimientos de tierra pueden provocar otro tipo de olas asesinas creando tsunamis de tamaño colosal los científicos creen que seremos testigos de un mega tsunami en el futuro una ola sin precedentes incluso en tiempos prehistóricos el tsunami del Océano Índico de 2004 desencadenó una serie de olas mortales que alcanzaron los 35 metros de altura sin embargo no son nada si las comparamos con otra ola que obligó a los científicos a convertirse en detectives que descubrieron una nueva clase de tsunami de fuerza y tamaño insospechados en una remota bahía al sudeste de Alaska existe una leyenda que habla de una bestia que agitó el océano y destruyó a los que paseaban por las costas en 1958 un pescador de la zona se encontró cara a cara con la bestia una ola dos veces más alta que el puente Golden Gate la historia de este fenómeno increíble empezó cinco años antes cuando dos geólogos estadounidenses estudiaban la remota costa de Lituya Bay en Alaska estábamos en la bahía para crear un mapa geológico y nos interesaban los estratos porque creíamos que había petróleo en esa franja del Golfo de Alaska no encontraron petróleo pero si uno de los enigmas geológicos del siglo George Plathker era uno de aquellos científicos una de las cosas más obvias cuando estás en aquella bahía es que los árboles tienen diferentes edades a medida que te alejas de la costa Plathker y su colega notaron un grupo de árboles jóvenes que circundaban toda la bahía a cientos de metros por encima del agua los científicos pensaron que este cambio dramático en la vegetación había sido provocado por un desastre natural a gran escala pero no vieron evidencias de incendios ni avalanchas así que especulamos sobre lo que podía haber pasado pensamos en glaciares que habían crecido inesperadamente en deslizamientos submarinos en los deltas del margen de la bahía o incluso en fugas de agua desde lo alto de los glaciares que hubieran dado lugar a repentinas inundaciones elaboramos toda clase de teorías pero no dimos con la clave de cómo se había producido aquella enorme inundación los geólogos abandonaron Lituya Bay sin resolver el misterio cinco años después encontraron la respuesta en 1958 Howard Ulrich llevó de pesca a su hijo de ocho años Howard Junior a Lituya Bay llegamos a nuestro lugar preferido y echamos el ancla cenamos y sobre las nueve nos fuimos a dormir una hora más tarde la barca empezó a agitarse salvajemente un terremoto de magnitud 8,3 con su epicentro a 21 kilómetros de Lituya Bay rasga el océano Howard y su hijo salieron a cubierta donde les esperaba el espectáculo más impresionante de sus vidas parecía una gran explosión como las que se ven en televisión eso era exactamente lo que parecía lo que ocurrió a continuación desafía a la imaginación a medida que la espuma se desvanecía del fondo del océano salió una ola enorme que yo diría que alcanzaba los 300 metros de altura con una velocidad aproximada de 112 kilómetros por hora la montaña líquida cargó directamente contra Howard y su hijo era negra como el carbón e iba cargada de troncos y de tierra fue una visión horrible yo solo podía pensar que aquello era el fin que no había manera de salir de allí en un intento desesperado por mantener el control de la embarcación Howard encendió el motor y avanzó directamente hacia la bestia la barca seguía anclada al fondo cuando la cadena del ancla no daba más de sí creí que nos hundíamos pero arrancó la cadena como si nada la ola gigante elevó el pequeño bote por los aires miré hacia la popa del barco y pude ver los árboles que teníamos debajo creí que había llegado el fin milagrosamente el bote remontó la ola y padre e hijo se encontraron en la bahía ilesos otros dos barcos y sus cuatro ocupantes no tuvieron tanta suerte estas increíbles imágenes fueron tomadas al día siguiente todo lo que se encontraba en el camino del tsunami fue destruido no quedan árboles y el estrato superior del suelo ha desaparecido el run up de 530 metros es un récord mundial la ola era 152 metros más alta que el Empire State son unas dimensiones enormes el terremoto que vivió Howard desprendió una enorme cantidad de rocas desplazando 30 millones de metros cúbicos de montaña directamente sobre Lituya Bay los escombros cayeron al agua y crearon la ola gigante los escombros descendieron por la ladera y cayeron en el fiordo así que obligaron al agua a desplazarse por encima del glaciar y a salir disparada por encima de la montaña que tenía enfrente quedaba todavía un misterio el volumen del agua desplazada fue muy superior al de las rocas que cayeron en la bahía los científicos necesitaron 42 años para resolver el misterio los modelos científicos establecen que la velocidad del corrimiento creó una bolsa de aire detrás de la ola impidiendo que el agua retrocediera la fuerza de la bolsa de aire y las dimensiones del corrimiento se combinaron haciendo que el agua saliera disparada como un misil sería como coger un remo y empujarlo en el agua a toda velocidad el empujón levanta el agua por los aires los efectos del tsunami de Lituya Bay todavía son visibles la catástrofe ha cambiado los libros de historia y la forma de entender los tsunamis los corrimientos de tierra pueden provocar olas mucho más grandes y destructivas de lo que se pensaba los daños de Lituya Bay fueron reducidos debido a su apartada localización geográfica sin embargo si un corrimiento de tierra se produjera cerca de una gran ciudad y produjera un tsunami el resultado sería un mega desastre así pues sabemos ahora que en 1958 un corrimiento de tierras provocó un tsunami más alto que el Empire State y destruyó un paraje de Alaska fue una impresionante demostración de la fuerza de la naturaleza sin embargo cruzando el Pacífico entre las tranquilas aguas de Oahu en Hawái los científicos han descubierto indicios de un desastre potencial que superaría a los tsunamis del Índico y de Lituya Bay juntos la escala que pueden alcanzar estos fenómenos es casi incomprensible sería algo digno de ver Gerard Fryer es geofísico de la Universidad de Hawái usa modelos informáticos y bases de datos para predecir los tsunamis sus investigaciones anuncian una posible ola gigantesca contra la que los planes de evacuación no tendrían nada que hacer se les ha llegado a denominar sucesos destructores de civilizaciones de golpe un país puede ser devuelto a la era de piedra este mega tsunami combinaría la altura de una ola producida por un corrimiento de tierra con un tsunami que azota una zona con una gran densidad de población en este caso Hawái en la isla de Oahu los lugareños y los turistas disfrutan del mar y del clima perfecto que ha convertido a esta costa idílica en uno de los lugares más emblemáticos del planeta sin embargo en nuestro supuesto todos viven ajenos al hecho de que a menos de 480 kilómetros al este se está incubando una catástrofe de proporciones apocalípticas el mayor de los desastres podría ser causado por la erupción del volcán más grande del mundo el Mauna Loa en la isla grande de Hawái el Mauna Loa es el King Kong de los volcanes es impresionante es el volcán que nos debe preocupar mientras el Mauna Loa se preparase para entrar en erupción la falla de la parte sudoeste del volcán se inflaría con el magma la montaña parecería hincharse y sus laderas se harían más empinadas es probable que se produjera una sucesión de pequeños terremotos hasta que llegara uno mayor que haría que se desprendiera el flanco este del volcán casi 1500 kilómetros cúbicos de tierra y rocas se precipitarían en el mar con el impacto la tierra desplazaría una gran cantidad de agua el océano se precipitaría para rellenar el hueco de este cataclismo emergería el tsunami que se dirigiría directo a Honolulu tiempo estimado hasta el impacto 30 minutos esta es la dirección desde la que llegaría el gran tsunami desde la isla grande la ola resultaría bien visible antes de impactar contra una formación rocosa a 40 kilómetros al sureste de Honolulu veríamos al océano crecer ante nuestros ojos sería enorme más alto que un edificio un edificio de 10 pisos entraría tierra adentro a más de 70 kilómetros por hora el tsunami arrasaría a Honolulu como la energía del tsunami se forma bajo el agua la ola no sería solo agua sino que arrastraría corales arena y rocas el agua llegaría hasta 16 kilómetros tierra adentro antes de volver al mar dejando una marea de destrucción lo arrasa todo y aniquila a cualquiera que encuentre en su camino estos corrimientos de tierra ocurren en eras en las que el nivel del mar está alto y el clima es cálido lo que no sabemos es por qué en estos momentos estamos en una era cálida y con el nivel del mar alto así que deberíamos estar preparados para un tsunami gigante en los próximos 10.000 o 20.000 años Hawái se prepara para el futuro dada su condición extraoficial de capital de los tsunamis los científicos siguen desarrollando una red global de sistemas de alarma basados en sensores de ondas de gran profundidad y el análisis sísmico en tiempo real las alarmas se activarían 90 segundos después de detectarse un minúsculo tsunami los tsunamis son fenómenos planetarios con consecuencias planetarias combinan la fuerza infinita de la tierra con la potencia ilimitada del mar son el recordatorio de la insignificancia del hombre frente a la fuerza de la naturaleza mientras los científicos investigan los ingenieros construyen barreras en las costas y los expertos mejoran los sistemas de alarma sin embargo la precaución individual es vital ves movimientos extraños en el mar y sin embargo la curiosidad te empuja a quedarte para ver qué pasará mientras siguen sonando las alarmas es algo que debe inculcarse en nuestra cultura y en nuestra educación para que sepamos cómo actuar ante un tsunami es algo con lo que tenemos que aprender a vivir mientras siga habiendo fenómenos geológicos que produzcan a las gigantes seguiremos amenazados por los tsunamis solo nos queda esperar al próximo ¡Gracias! Gracias.